Diciembre 16, día domingo, se acerca el año nuevo, vamos al mall a divertirnos un poco y ahí va a andar la suegrita, la mamá de mi esposita ella es Rosibel entonces, los vemos despues aquí estamos en el mall, ahí esta Darwin sigue siendo Darwin, le hago yo una pregunta a Darwin y Darwin me sale con sus cosas como lo estabas haciendo? ah, hacele ya ven, eso es Darwin ustedes piensan que es normal que le haga una pregunta y como que foca le hace wow wow miren a Jake a ver tu Darwin mejor levantarse, no jueguen en el suelo levántense se vuelve como dices? creo que en el orden en el orden cual fue la pregunta? ¿cuál fue la pregunta? ¿cuál fue la pregunta? no tengo que decir no tengo que decir no tengo que decir no tengo que decir ok, ¿sabes? ¿y tú? ¿qué quieres para navidad? un Lamborghini un Lamborghini no, no, no 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 Jake, Jake, ¿qué quieres para navidad? mamá y este y y y y y y y y un Lamborghini un Lamborghini sí uno más grande sí pues yo les compré uno de control remoto la otra vez Darwin pónganlo, pónganlo pónganlo no sean así tremendos no, 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 no no, no Darwin 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 vamos que nos dejan oh, ahí están ok alguien quiere el baño baño nadie quiere el baño si hay uno que quiere ir al baño tú Jeff ¿quieres ir al baño? sí ¿qué te estás viendo? ¿qué estás viendo ahí? ¿quién está ahí? oh, ahí están ahí estoy yo ahí está Jake ahí está Darwin jeff jeff vamos al baño vamos al baño ok, vamos vamos al baño vamos al baño me edita me edita no me edita no me edito ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡Mi sapato! ¡Suscríbete! ¡Oh, I forgot that! ¡Nothin! ¡Ah! ¡Dudy, Dudy! ¡First kill! ¡First kill! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo supuestamente? Contando los cuadros así. Uno, dos, uno, dos. ¿Así? A ver. ¿Solo eso? Ahí estás. Ya te vi. ¿Qué le pasó? Cuidado. Miren la Rosy. Miren la Rosy. Siente bien niña. Con mami. ¿Me foto? ¡Ey! ¿Por qué me pateas tú? Ok. Busquen a Emerson. Emerson se volvió a perder. Como la ves en Washington. ¿Dónde crees que está Emerson? No. No hay venir abajo. ¿Voy a la tienda de ahí? No hay venir abajo. ¿Ah? No hay venir abajo. Ah. ¿Qué? ¿Ah? Allá abajo. ¿Quieren ir abajo a buscarlo? Sí. No sé si está empezando a Emerson en... Em... Emerson. Perdimos a Emerson otra vez. Como la ves en Washington. De repente me gustó. Tenemos que ir a buscarlo. Pero vamos abajo, vamos abajo Darby. Podría estar... Como lo conocemos que es Emerson, podría estar en una tienda de Jordan. Y tú. Digo yo, ¿verdad? Podría estar en una tienda de Jordan. No sé. O podría seguir en esa tienda ahí sentado esperando que lo vayamos a recoger. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Esperando. O sea, van a decir, si me olvidaron aquí en esta tienda, tienen que venir aquí a esta tienda a recogerme. Bueno, eso es mío. Yo no. Estoy diciendo lo mismo. Eso es tú. No. No. Ok, agárrense. Ok, agárrense. Tengo dinero. Tengo dinero en mi papel. Tengo dinero en mi papel. Vamos, chicos. Este es $1.00. Voy a estar tan mal. Los gemelos corren y corren y corren. Piensa que lo van a ver. ¿Tú qué crees? ¿Que ahí esté todavía esperándonos? Estar ahí esperándonos. ¿Ah? Estar ahí esperándonos. Dijeron una tienda de zapatos. ¿Será esta tienda de zapatos? Encontramos a Emerson. Ahí está Emerson. Después de andar buscando a Emerson. Me dio hambre. Y nos venimos aquí. A comer. Quesadilla del Taco Bell. Y él es Fletchy. Y allá está. Goku con su Hamehameha. Y a quién tenemos aquí. Darwin. El Cachetitos. 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 Where are you? Y allá tenemos a Emerson. Quien ya se comió una quesadilla. Se va a comer su costada. Se comió un burrito. Y ese le está dando duro a la soda. No le va a dejar a Emerson. Mientras Jake y yo compartimos. Tiene que parecerse a su mamá. No más. No. No vayas a hacerlo. No vayas a hacerlo. No lo hagas. No. 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 No lo hagas. No lo hagas. No te atrevas. No. Goloso, ¿te vas a comer el otro burrito? ¿Te comiste tres tortadas? ¿Qué tortadas? ¿Vas con el burrito? Enséñame tu estómago. A ver, ¿y tú qué te ocupo ahí? ¿La quesadilla? ¿Qué pasa? Todo seco. ¿Qué pasa? Todo seco. Wow, de acuerdo. Ya veo por qué Darwin tiene su... ¿Tienes un burrito? Oh, ¿cuál es el pelo? ¿Qué te golpeaste? ¿Qué vamos a ver, Darwin? Vamos a ver un anuncio que sacaron del tío Rufino. Está aquí en el mall. Se trata de anuncio de la tienda del mall. Ahí sale Angkor Rufino. Y viene, y viene, y viene, y viene. Ahí está. Ah, sí lo vieron, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Jake? Ay, qué malo, Jeff. No maltraten las gorras. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Ok, ok, ok. Enough, enough. Suficiente. La gorra, la gorra, la gorra. Cuida la gorra. Bueno, aquí descansando. Descansando. Ya se cansaron todos. Ahí está Jake. Jakey, Jakey. Jeffy. Jakey, Jeffy. ¿Mi papá? Mi Jeffy. Jeffy. Hey, Daddy. Hey, Jeffy. Hola. Hey, cachetitos. Ya, a ver, ya van todos. No sé para dónde van. Ah, ya. Sí, sí. ¿Qué? ¿Quieres ir a comprar algo ahí o qué? Sí, para la chica y yo. ¿Quieres ir a comprarle algo a Jakey Jefferson? ¿Le vas a comprar algo a Jakey Jefferson? Sí, para ellos. ¿Escucharon eso? Para ellos. ¿Qué le vas a comprar un librito así chiquito? Sí, lo chico. Allá andan, allá andan. Tremendo. ¡Vamos! ¿Quién tenemos aquí? ¡Ashley! 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 ¡Hola, Ashley! ¡Ashley! ¡Ashley! Quiere correr también. Quiere ser libre de esa silla. ¡Big Million! ¡Bogamillion! 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 Ok, eso fue todo por ahora. Marvin. ¡Bogamillion! Si quieres decir algo, ya saben. ¡Bogamillion! ¿Bogamillion! ¿Bogamillion! ¿Solo eso le vas a decir? ¿Bogamillion! ¡Bogamillion! ¡Bogamillion! ¡Jajaja! Ok, eso fue todo por ahora. Ya vamos buscando la salida. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver.